La tradición navideña se fortalece desde preescolar, primaria, secundaria, C-CIT, plantel 0-9 y telebachillerato en la sierra de Guayacocotla. Diferente instituciones educativas, motociclistas, autoridades municipales y población en general participaron del desfile navideño, llevado a cabo en diferentes calles de Guayacocotla para culminar en el Parque Hidalgo. En este lugar, un cantante regional, villancicos navideños, interpretado por estudiantes de telesecundaria Leyes de Reforma, un personaje con diferentes trucos de magia y el encendido del árbol navideño, da inicio a la temporada decembrina de Navidad 2023 en Guayacocotla. Lo anterior fue informado por Raúl Portillo Espíndola, director de Cultura Municipal. Portillo Espíndola agregó que antes de su periodo vacacional, las dependencias educativas y municipales, en coordinación con la Parroquia de San Pedro Apóstol, fortalece la tradición navideña de la zona norte y, en especial, de Guayacocotla. RTV, más noticias, Juan Badillo Corresponsalía Huasteca y Sierra de Guayacocotla.